Bueno, estamos con Marco Figueroa, autor de tres goles en este partido, que termina siendo increíble como se le escapa. ¿Cómo le va? Sí, creo que estábamos jugando bien, estábamos dominando el partido. Por ahí en el segundo tiempo nos metimos un poco atrás y ellos hoy nos vinieron y por eso llega el empate. Yo creo que si seguimos con estas ganas y la actitud que tenemos, se van a sacar buenos resultados. Lástima que hoy no se pudo ganar. ¿Sobraron el partido por momentos, por el toque? La gente cantaba ole, manejaban bien la pelota de mitad de cancha hacia adelante, fueron pujantes, pero sin embargo tuvieron algunos errores que terminaron patando el partido. Sí, por ahí siempre nosotros tratamos de ir para adelante. Yo creo que por ahí tratábamos de mantener la pelota y tocándola, no perderla rápido, por eso se jugaba así. Por ahí también queríamos liquidarlo con una que le quedó a Juan sobre el final también. Así que tenemos que tratar de corregir algunas cosas y seguir de esta manera. En lo personal, un partido único, ¿es la primera vez que hacés tres goles? Sí, contento. Lo que me venían diciendo que por ahí no podía hacer un gol, dije que tenía que estar tranquilo que iba a venir solo. Hoy vinieron y uno está contento por eso. ¿Llevamos la pelota? Sí, sí, por supuesto. Ahora se la pido ahí al utilero y me la llevo. Gracias, eh. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.